Y la policía de Laredo pide su ayuda a la mía, la de todos, para dar con el paradero de dos sujetos que enfrentan cargos de crueldad animal. Escuche esto. Los sospechosos, ahí los tienen, mírelos ahí, mírelos. Han sido identificados como Omar Aguilar, de 50 años de edad, y Priscila Arlén García, de 33. El reporte señala que el 2 de febrero, oficiales acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 2800 de la calle Monterrey. En ese momento, García le dijo a las autoridades que su novio no le daba de comer a su perro de la raza Pitbull, por lo que el perro falleció. Autoridades policiales presentaron la evidencia ante la oficina del fiscal de distrito, que concluyó que habían evidencias suficientes para emitir las órdenes de arresto. Si usted tiene, por favor, información sobre el paradero de estos sujetos, llame de inmediato a la policía al 795-2800 o alto al crimen al 727-TIPS. A los dos hay que cazarlos, como animales salvajes. Usted podría recibir una recompensa de hasta mil dólares, si su llamada conduce al arresto de estos prófugos de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!